Iltepet Yo me casé con la marinda y los padrinos Los de caballo y los de a pie El en ramada, el medio chica Al otro día yo lo bailé Iltepetana, Iltepetana, Iltepetana Tenías que ser Iltepetana, Iltepetana, Iltepetana Tenías que ser Iltepetana, Iltepetana Iltepetana, Iltepetana, Iltepetana Iltepetana, Iltepetana, Iltepetana Tenías que ser Y hoy en día eres mi mujer Cuando te tuve y te besé En Iltepetana, 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 Iltepetana Yo me casé con la marinda y los padrinos Los de caballo y los de a pie El en ramada, el medio chica Al otro día yo lo bailé Iltepetana, Iltepetana, Iltepetana Iltepetana, Iltepetana Tenías que ser Iltepetana, Iltepetana, Iltepetana Iltepetana, Iltepetana, tenías que ser Rico Gózalo mi gente de Iltepet Iltepetana, 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 Iltepetana Iltepetana, 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 Iltepetana Iltepetana, 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 Iltepetana Gracias por ver el video